Claro que sí, una visita oficial. Todas las autoridades fueron invitadas porque era una visita oficial. Y además el presidente lo dio bien claro, que él es el presidente de todos. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera.